El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que termine febrero concluirán los trabajos de apoyo a los damnificados por el huracán Huila en esa entidad y darán inicio a los programas de vivienda y desarrollo urbano. El presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo para reabrir durante tres semanas las operaciones del gobierno federal y manifestó su agradecimiento a los empleados gubernamentales que lo han apoyado. Las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación señalaron que el gobierno de México reitera su compromiso con los migrantes y los derechos humanos al recibir a las personas que sean devueltas al territorio nacional luego de tramitar su asilo en Estados Unidos. México se posiciona como el primer país extranjero en la adquisición de boletos para asistir al Super Bowl 2019 de acuerdo con un informe publicado por la compañía StubHub. Manchester United avanzó a los octavos de final de la FA Cup luego de vencer tres goles a uno al Arsenal. Luego de un encuentro con la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre de París, el guitarrista Carlos Santana obtuvo la inspiración para crear su nuevo material discográfico In Search of Mona Lisa. En cuanto esté concluido, el Fondo Documental Digitalizado Francisco Gabilondo Soler servirá para que las niñas y niños de hoy reconozcan al cantautor de música infantil y a sus personajes, así como para preservar su amplia herencia artística y cultural. Notimex. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global.